Hey, hey, mi señorita Al conocerte exploré verdaderos sentimientos, sentimientos En varios días podré acostumbrarme a tus besos, tus besos Y yo sé que tú no estás, pierdo la noción del tiempo Del tiempo más, día me enamoro más de ti ¿Por qué? Mi señorita Mi señorita Mi señorita Mi señorita Mi señorita Mi señorita